Mira como baila Mira como baila, mira como lo menea ¿Quieres esa bomba? ¿Quieres el misil? ¿Quieres el tropedo? ¿Los de Sinaloa? Todos de Sonora ¿Los de Nayarit? Dale más, dale más, todos de Guerrero, dale más, dale más, los de Guanajuato, dale más, dale más, todos los de Puebla, dale más, dale más, los de Michoacán, dale más, dale más, todos de Jalisco ¿Quiere mi taladro? Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo se agondea Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo se agondea ¿Quieres esa bomba? Dale más, dale más ¿Quieres el misil? Dale más, dale más ¿Quieres el torpedo? Dale más, dale más 209, dale más, dale más 408, dale más, dale más 831, dale más, dale más 559, dale más, dale más 707, dale más, dale más 916 ¿Quieres mi taladro? Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo se agondea Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo se agondea ¿Quieres mi taladro? ¿Quieres mi taladro? Mira cómo lo perrea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo perre ¡icked эту?" Gracias por ver el video.